¿Algo así? Bueno, ya que estamos hablando de peligros, me toca arrancar con esta información. Toda esta semana les hemos presentado a algunos de los personajes de la nueva superproducción de Telemundo, Relaciones Peligrosas. Soy un experto en eso. Que se estrenará el próximo martes 24 de enero a las 10 de la noche, 9 Centro. Así es, esta historia narra las relaciones entre adolescentes, padres y profesores en una escuela secundaria bilingüe en los Estados Unidos llamada Cervantes Academy. Hoy les vamos a presentar a Janet Lear, Sandra de Estenave y el guapo Cristian de la Campa. Veamos qué nos tienen que decir. I'm the principal, Armando. Y te recuerdo que yo no estoy en la obligación de consultarte mis decisiones. Soy la directora de Principal del Instituto Cervantes, que es una escuela secundaria que está orientada a las artes. Soy una mujer muy práctica, soy administradora, por eso estoy ahí, no por docente, sino porque soy una buena administradora. Soy cofundadora del instituto. En cosas que van a pasar en la novela, yo voy a descubrir mi sentido maternal de la manera menos pensada. Y voy a entender una vez más, desde otra manera, lo que es el amor incondicional. Pues qué bueno, me parece muy prudente de tu parte. Vengan acá. ¡Ay, feliz cumpleaños! Carmen Blanco es una mujer a la que le tocó ser mamá muy joven. Entonces, ahora, siendo todavía una mujer joven, trabajadora, moderna, está como muy a la par en tratar de entenderse y ser amiga de sus hijos, que son Mauricio y Sofía Blanco. Dos adolescentes que son su vida, son el motor para seguir, y su esposo, Manuel, que aunque está mucho tiempo ausente por el tipo de trabajo, él trabaja, él tiene un barco. En general, la lleva muy bien con todos hasta ahora. Se empiezan a enredar las relaciones, a volverse peligrosas. Bueno, él es un hombre rudo, físicamente, bien parecido, se ejercita, es un hombre bondadoso, pero que la vida lo ha tratado mal. Entonces, esa misma vida lo ha llevado a ser, pues a tener un lado oscuro, pero sin ser malo él propiamente. Es sumamente amoroso, y de ahí se desvive su amor por su hermana, Yesenia. Tendremos tiempo para repetirlo, ¿no? Digo, si es que quieres. Y recuerden que hoy, por primera vez, Relaciones Peligrosas en exclusiva, va a ser un Facebook, un video chat, con el elenco de Relaciones Peligrosas, directamente desde los estudios. No se lo pueden perder. Y para más información, fotos, videos exclusivos, y mucho más, visite telemundo.com, Relaciones Peligrosas. ¿Qué tal? No nos las podemos perder. Vamos a estar ahí en el chat de Facebook, por supuesto. Hoy a las 12 del mediodía, tiempo del este de los Estados Unidos, en exclusiva. Primera vez que se hace algo así, así que vía Facebook, todos aquellos. Y va a haber un regalito para los que estén inscritos en Club de Noveleras, así que no resinscríbanse porque va a haber algo muy especial para todos ustedes.